¿Qué onda, cabrón? Yo soy Arona Basolo, cabrón. Y les quiero contar que he recibido muchas cartas donde me dicen que yo soy bien alburero, cabrón. Que siempre que salgo en la tele, atento contra las buenas costumbres de la familia mexicana, cabrón. De todas maneras, gracias al señor Alfonso Sayas y al señor Flaco Ibáñez. Gracias por sus cartas que me enviaron, cabrón. Les prometo que voy a cambiar, cabrón. Por eso hice este programa que se llama Hablemos Blanco, cabrón. En este programa quiero demostrar que se puede entretener a la gente con un lenguaje blanco, cabrón. Sin vulgaridades, cabrón. Por eso aquí todo es blanco, cabrón. El piso es blanco, la pared es blanca, el techo... El techo lo pintamos de negro para evitar malas interpretaciones, cabrón. En fin, hoy les voy a contar una historia blanca, cabrón. Aquí ayudado por mi primo que es sordomudo, cabrón. ¿Verdad, primo? Sí. Pregúntame, cabrón. Pregúntame. Sí. A ver, hazle. Pregúntame, cabrón. Sí. Ya, ya con eso porque nadie te entiende de todas maneras. Él va a apoyar la historia con algunos objetos para que usted me entienda mejor. Es algo así como el closed caption. No, pues si no hablan inglés ni le entendieron, ¿eh? Bueno, por ejemplo, si yo digo... Todo comenzó el día que salí con unos amigos a tomar una... Una... A tomar una copa. Exacto. Bien, cabrón. Bien, primo. Aquí, mira. Aquí, primo. Aquí porque ahí nadie te ve, primo. Áhrale. Vete para allá atrás y pasas las cosas, cabrón. Vamos a continuar, cabrón. Como les decía, cabrón. Fui con unos amigos a tomar una... A tomar una copa, cabrón. Fuimos a un bar donde sirven unas excelentes margaritas, cabrón. Ahí fue cuando la vi, cabrón. Una niña muy guapa. Estaba cerca de la barra, cabrón. Al principio me pareció un poco... Pues me pareció un poco fresa, cabrón. Y aún así, pues me acerqué a ella y le tiré el... Pues le tiré el refresco, cabrón. Pero fue sin querer, cabrón. Ella me miró y... Y pues tenía un cuerpo divino, cabrón. Unos ojos hermosos, cabrón. Unas piernas preciosas, cabrón. Y un enorme... Y un enorme deseo de besarla... Me nació de repente, cabrón. Nos besamos, nos acariciamos, cabrón. Y entonces la convencí... De que nos fuéramos a echar un... De que nos fuéramos a echar un rato al pasto... Para ver las estrellas, cabrón. Luego nos hicimos novios, cabrón. Un día... Le invité a jugar boliche, cabrón. Cuando llegamos ahí... Pues ella me confesó preocupada... Pues que había perdido la... Pues que había perdido la última vez que había jugado boliche, cabrón. Y que por eso, pues, ya no quería volver a jugar, cabrón. Entonces nos regresamos a su casa, cabrón. Ella se puso bien sensual, cabrón. Me comenzó a acariciar, cabrón. Y me pidió permiso para tocarme los... Para tocarme los discos de la sonora santanera que tanto me gustan, cabrón. Ella se metió al baño para ponerse más cómoda, cabrón. Y yo, pues, me emocioné mucho, cabrón. Entonces, ella salió y sin decir nada... Pues me agarró por el... Me agarró por el comedor, cabrón. Justo cuando me estaba comiendo una manzana. Sí, está bien. No, hombre. ¡Qué diferencia, hombre! Se ve que ese cabrón sí nos hizo caso. Porque el programa sí está bien light. No, pues, a... Este tipo de humor sí es más familiar. ¡Respetuoso, respetuoso! No, ahora sí vale la pena ver a este p... En la tele. Oye, qué bien hicimos el mandarle la carta. Hombre, te dije... Este ojete sí va a entender. ¿No? Va para arriba este güey, va para arriba. Ah, se va para el tres, ¿eh? Para la juzgo, güey. ¡Una, dos y tres! ¡Que chingue tu madre de hermés! ¡Ah! Bueno, los espero en la próxima emisión de... Hablemos blanco, cabrón. ¿Verdad, primo? Sí. El programa blanco donde yo siempre les voy a echar... Un rollo diferente y divertido, cabrón. Hasta luego. Despídete, primo. Despídete. Pregúntame, cabrón. Pregúntame, pregúntame. Pregúntame. Te va a salir un pelo en la mano, cabrón. Chau. Pregúntame. Pregúntame. Pregúntame.